Música 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 Tú eres un ruso, que el mundo lo sabe, que eres nuestro orgullo, dime quien soy tuyo, tu guarda la llave. Que vivan la feña de los pecados, la que con sus manos, contra los anteriores, y con sol en el cielo, mirar en estrella. Que vivan la feña de los pecados, la que con sus manos, contra los anteriores. Que vivan la feña de los pecados, la que con sus manos, contra los anteriores. Que vivan la feña de los pecados, la que con sus manos, contra los anteriores. Que vivan la feña de los pecados, la que con sus manos, contra los anteriores. Que vivan la feña de los pecados, la que con sus manos, contra los anteriores. Que vivan la feña de los pecados, la que con sus manos, contra los anteriores. Que vivan la feña de los pecados, contra los anteriores.